Gracias. 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 Los hombres, los hombres, mire�es. Gusto Abraham conditions in front of the Ocean. Vamos a governor. Hay que vivir en el camino para que nos montes. Correct. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Para venir. Gracias. 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 Dinoo. Gracias. 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 Sorcerable. Awi. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 has not gotten that ? ¿Como está en la de alltså aquí? ¿Como está haciendo? No, ¿espués no? ¿Como está? No. No, no. Por todo, soy estudiante. Si fue estudiante, No. No. Yo creo que tenía creado que tenía. y 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 Yenik, ema muachib Walaikum salam Warahmatullahi wabarakatuh Jemutti la mahalat no? Jemutti Jemutti Aywa, mukadim Walaikum salam Warahmatullahi wabarakatuh Ya la nusa Mungkwan salam Ayyachu Nyabbi Ya la chnu Upayyichin Nyabbi Ya la chnu Nau Jazakallah Khairan Nau Jazakallah Khairan Ya la chnu Ngadih 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 Zamadhnan Hulach Namtazam Danal Ngadih Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Salam Nacuh Ya jema' Ayyachin Nau Nacuh Salam Nana Alhamdulillah Walikum Salam Warahmatullahi wabarakatuh Yalu Zamaduhu Zamaduhu La Bammel O Kalais Katach Dih Nana Adderach Adderach Leng Naga Lish Naga Nau Thanyitash Naitan Astash Walikum Salam Warahmatullahi wabarakatuh La Lousa Naju Walikum Salam Warahmatullahi wabarakatuh Ndil tui no Lazi Mutash Lousa Atwas Kama Cheeto Senan Nafs Shina Paya Ndil tui no 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 Not Ndil tui no Sarada We 44 Ndil tui no 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 Sya Nah Ndil tui no El Señor es el Señor. ¿Hasta la próxima? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Alaykum. Salam. Warahmatullahu. 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 Gracias. ¿Qué se giving a los? ¿Qué demás se debe hacer del universo? ¿Qué podemos hacer del universo? ¿Qué haces con nosotros? ¿Qué haces para hacer el universo? ¿Qué haces con nosotros? ¿Estamos en el universo? ¿Y si no sé, ya no. ¿Miplexidad con nosotros? ¿Qué significa nosotros? No, 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 no. No, 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 no ¿Es verdad que las personas entienden a la nube? No, no. No. No, no. 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 No, no. Gracias por ver el video. Gracias. 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 라고. Hmmm. O'aleyk-m-salam. Christopher Milliams Garrett. ateur웅. потом. Nick. либо versus 24-нь. Pfizer. Twitter. Putin Send an A writing a link at all the other in your story. Let's go to Besokute in whichis kapa. You can find a link at all the topic of the country. It will be used by the South African country. Great. Tieische practices for anyone for native speakers for the Cold LA daily events. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es que mía del mal нашем. fiona el majo. Varás, ¿qué te haces con un malo? ¿Y te haces con un malo? ¿Qué te haces con un malo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. tenemos la cantidad de gente que está allí. Se nos hacaldo en la la vida. Pero no se nos va a dar nada. Ya, vamos a hacer una aventura. Todavía podemos llegar a la que la vida donde viene. A la gente lo va a dar. Addirnos en la vida. ¡Bien! Estoy haciendo dinero. No! No, estoy haciendo nada. Ya, estoy haciendo algo. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yasko, 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 yasko. 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 Yasko, yasko, yasko. Yasko, yasko, yasko. Yasko, yasko, yasko. Yasko, yasko. Yasko, yasko, yasko. Yasko, yasko. Yasko, 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 yasko. Yasko, yasko, yasko. Yasko, yasko. Yasko, yasko. Yasko, yasko. Yasko, yasko. Yasko, yasko. Yasko, yasko, yasko. Gracias por ver el video. 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 Gracias.